amigos antes de empezar con el vídeo les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del vídeo ahora si continuamos hola qué tal amigos cómo están estamos aquí ubicados en trojes de oriente aquí al norte de las aguas calientes y bueno pues esta casa que tenemos aquí cuenta con colchera con portón cerrado para dos autos prácticamente es una sola planta vamos a pasar a que la vean acompáñenme bueno pues seguimos aquí en la casa tenemos ahora sí que este espacio que ahora sí que puede ser de de los dos múltiples tenemos cochera para dos autos como podemos ver tenemos ahora sí que el área de la sala comedor con buen tamaño buena amplitud tenemos ahora sí que su cocina tenemos ahora sí que el espacio para el refri estufa campana el lavabo sus gavetes una barrita aquí así que acá contamos con el área de lavado todo de manera pues ahora sí que discreta así que bueno un dato extra es que la sala cuenta con una chimenea aquí bueno pues tenemos gavetes extra para ahora sí que una alacena igual de este lado arriba así que contamos con una iluminación muy buena ahorita vamos a pasar acá les quiero enseñar este recibidor que nos lleva directo a una sala de televisión y bueno vamos a pasar primero a las recámaras secundarias que contamos con una recámara con clóset de piso a techo este lado pues tenemos otra recámara con buenos clósetes lo que me gusta mucho es que tenemos una vista al jardín ahorita vamos a pasar a verlo porque bueno pues es muy amplio tenemos ahora sí que el baño compartido para las dos recámaras que vimos con canceles, espejos y demás está bueno pues sería la recámara principal ya que bueno pues contamos con clóset y vestidor al mismo tiempo tenemos clóset baño completo y un vestidor pues ahora sí que bastante amplio nada más algo que pues me gusta mucho de la casa es que está en una zona donde se puede adaptar inclusive para oficina algún negocio digamos no venta directa al público pero sí a lo mejor una oficina o algo por el estilo o nada un piso digo algo para ya alguien mayor o que no quieran subir escaleras pero vean nada más el jardín lo que me gusta mucho es que el muro de enfrente pues nos da bastante privacidad entonces pues no tenemos como quien dice vecinos que nos estén espiando o algo por el estilo eso es muy bueno el tema de la privacidad aquí jardín sumamente amplio lo que me gusta mucho es que desde la recámara principal podemos acceder directamente al jardín ahora sí que bueno pues es esto vamos a seguir la ubicación de la casa es increíble ahora sí que pues este otro ángulo aquí del vestidor les decía que pues si la quieren ver en físico pues aquí en la descripción ya saben están los teléfonos para que generen su cita vale mucho la pena espacios pues ahora sí que muy cómodos no sumamente amplios pero sí muy prácticos aunque eso sí hay que decirlo hay que mencionar que tenemos pues más de 300 metros de terreno aquí en la descripción les pondré el dato exacto de cuánto tiene pero pues sí es una casa con un terreno pues sí de más de 300 metros así que bueno aquí de este lado pues tiene digamos una preparación nada más que ya no se le continuó pero tiene pues ahora sí que una preparación para una pues una cuarta recámara un salón de juegos ya dependiendo de pues ahora sí que de las necesidades no de uno aquí de este lado podemos ver que tiene calentador solar un tinaco de muy buen tamaño y bueno pues aquí está el techo de todo lo que es la cochera aunque bueno esto digamos ya este uno lo puede adaptar a su manera a su gusto y bueno pues vamos a continuar pues básicamente esto es todo amigos ahora sí que espero les haya gustado el video saben que si les gustó me pueden regalar un like compartir suscribir y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de nuestros videos y bueno pues básicamente esto ha sido todo amigos yo me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima hasta luego